La situación crítica para el mantenimiento del refugio de animales que alberga más de 300 perros. Jorge Ruiz Díaz señaló que aguardan que los organismos gubernamentales cumplan con promesas de ayuda realizadas tiempo atrás. La situación es crítica, estamos en una situación límite en realidad porque no tenemos condiciones económicas para poder solventar esto. La que solventaba todo esto era Mari con el sacrificio personal, con el sacrificio de su papá que desde el otro emprendimiento que hay acá, él volcaba mucho dinero también para que esto se solventara y hoy en la actualidad no tenemos como solventar. Nosotros tenemos nuestra vida, tenemos nuestros gastos, no podemos volcar más allá que estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder mantener esto hasta que los organismos se expidan y encontremos la solución para esto. ¿La colaboración de la Intendencia hoy? ¿Cómo está la relación del Canil con la Intendencia? La relación con la Intendencia esperamos nosotros firmemente que llegue a buen término. Porque por un lado teníamos tres funcionarios, hablando con el Secretario General nos brindó dos funcionarios más. Como mínimo precisamos seis funcionarios que son dos de noche y cuatro de día por el tema del cambio de turno que tiene cada funcionario. Porque son 300 perros es mucho y por otro lado tenemos el tema que no tenemos veterinario, no tenemos la medicación, los perros se sueltan, los perros se lastiman. Eso origina gasto porque hay que llevarlo particularmente, no tenemos dinero. El tema de la comida para los 300, por eso el agradecimiento de que ustedes vinieran, vean, para que la población vea, o sea, lo que es todo esto. ¿Cuánto se gasta por mes? Por mes, por una estimación que hizo de SBS Animal, en los cuales ellos sugieren que se le dé solamente ración, son cerca de 3.000 kilos de ración. Tengamos en cuenta que si está entre 180, 200 o 300, depende de la calidad de la ración, un paquete de 8 kilos, bueno, es un precio abultado. Claro, aparte de eso tenemos la luz, tenemos el tema de agua, que lo sacamos del lado de la familia, pero también nos origina un gasto. El tema de los caniles, que es una infraestructura muy grande, que también tenemos que conseguirla, nadie, o sea, nos ayudan muy poco, lo tenemos que comprar. Entonces, mensualmente es un disparate lo que tenemos que gastar. Y no tenemos, digo, por favor, acá alguien tiene que o hacerse cargo de la parte pública o que la ciudadanía, que en realidad esto se hace por la ciudadanía, porque nosotros sentimos que la gente critica, critica que los perros sueltos, pero está esto para solucionar a media ese tema. ¡Gracias!